Y nosotros nos aprendimos a eso, a estos grandes autores, y hicimos muchos valsecitos. Y ahora vamos a hacer este vals que lo cantaba Tormo. Un vals muy bonito, y que dice... Me aviso a los guitarristas, ¿cuál es? Son varios. El espejo de mi vida para todos ustedes, y muchísimas gracias. Un bar romántico, y así lo que hacemos es ir con este valsito, y darle las gracias a este público maravilloso, cariñoso. Esos aplausos los agradecemos para toda la vida, y nos llevaremos seguramente a lo mejor de un valsito de nuestro corazón. Inolvidable esta noche, inolvidable. Muchas gracias. Ayer tarde me he mirado en el espejo, pues sentía por mi paz curiosidad. Y el espejo al resaltar mi cuerpo entero, te ha mostrado dolorosa realidad. Ya estoy viejo, tengo arrugas en mi frente, y tu vida tiene nunca que mirar. Y mis labios dolorosos ya quebrados, saboremos tan los besos que agrandieron de hoy nomás. Tú, mi amor, y mujer, sabor fina, fui mimado y agado con la paz. Más aquella juventud que yo tenía, fue muy loca y no la supe aprovechar. Con los años fluyeron y viví legión, uno a uno mi silencio, mi jugar. Hoy tan solo de este apogeo me queda, bucles, repratos, pañuelos, cartas de amor, nada más. El espejo en que me visto ese es mi amigo, porque frío me ha mostrado la verdad. Hoy comprendo el porqué de mi destino, hoy comprendo el porqué de mi faltar. Pobre viejo, tirantoso al mirarme, pobre viejo, el recorre pedirá. Y este viejo ensayando una sonrisa, una hueca de desprecio con orgullo merecerá. Tú, mi amor, y mujer, sabor fina, fui mimado y agado con la paz. Más aquella juventud que yo tenía, fue muy loca y no la supe aprovechar. Con los años fluyeron y viví legión, uno a uno mi silencio, mi jugar. Y hoy tan solo de este apogeo me queda, bucles, retratos, pañuelos, cartas de amor. Y hoy tan solo de este apogeo me queda, bucles, retratos, pañuelos, cartas de amor.